¿Tú te bebes ese jugo? No. ¿Y Dios se lo va a beber? Tampoco. Tampoco. Entonces, si tú eres un hombre de Dios, ¿cómo es posible que tú crees que Dios usándote a ti, tú te mezcles con tantas sinvergüezadas, te estés mezclando con cosas que tú sabes que a Dios no le agrade? Tú quieres llevar a las naciones, pero tus prédicas ante los ojos del mundo están bien. Pero por tú mezclarte, él no se va a beber eso, mis panas. Dios te bendiga, Dios te guarde. Bienvenido a este tu canal, Excelencia Cristiana Televisión. El video que verás a continuación será una herramienta de parte de Dios para transformar tu vida y tu corazón. Así que si aún no lo has hecho, quiero invitarte a que te suscribas, activen la campanita de notificaciones, déjanos tu comentario y dale me gusta. Dios te bendiga, Dios te guarde de manera especial. La Paz de Dios a con cada uno de ustedes que siempre están conectados, sintonizando esta plataforma, Excelencia Cristiana Televisión, en el segmento La Hora de la Unción, donde Dios está haciendo cosas extraordinarias, el cautivo está siendo libre, el enfermo está siendo sano, el que está caído está siendo levantado. Por eso te invito a que comparte este video con varias personas más, para que sean bendecidos así como usted está siendo bendecido. Pero en esta ocasión tenemos un hombre de Dios que trae una palabra revelada desde los cielos que va a bendecir su casa, su familia y su ministerio. Esté a la expectativa porque Dios tiene una palabra para usted. Un quido es un privilegio, es una honra tenerte aquí con cada uno de nosotros en el segmento La Hora de la Unción. Para mí es más que un privilegio estar con ustedes. Mi nombre es Anderson Núñez, pertenezco a la Iglesia Internacional Cayos, mi pastor es Alvin Peña. Estamos en la Paz Metropolitana. Amén, amén. Ya ustedes saben, hermano, tremendo, tremendo, tremendo. Y como siempre, nunca, nunca, nunca estoy solo, sino que estoy acompañado de un hermano, un amigo, un ministro del Señor, nuestro hermano profeta Christopher Aquino. Amén, amén, Dios te bendiga, Benancio. Bendigo la vida del profetón que está aquí en esta hora. Y bendigo la vida de cada persona que siempre está conectada a esta plataforma. Comparte este video. No te muevas porque Dios va a terminar a venir sin esta hora. Así, sin más preámbulos, le placeré al ministro. Dios les bendiga más. Tenemos un mensaje hoy poderoso por la misericordia de Dios. Quiero que vayamos a la Biblia. El mensaje está titulado, Si te mezcla con el mal, no habrá expansión. Dios mío. Si te mezcla con el mal, no habrá expansión. A veces pedimos tantas cosas. Y yo no sé si ustedes ya han fijado un edificio que hay en el malecón, que tiene muchos años y la gente se ha preguntado por qué ese edificio no ha seguido expandiéndose. Lo que pasa es que ese edificio, antes de construirlo, parece que el ingeniero de ese edificio y el lagrimen sol no tenían la capacidad de estudio de eso. Hay un hueco. Y hay personas que están a sí mismos. Yo no sé si se han fijado predicadores en un tiempo que estuvieron allá arriba y de una u otra manera ya no aparecen. Han pasado algunos problemas. No vine a criticar, vine simplemente a dar una palabra porque a veces le pedimos tanto a Dios y necesitamos que Dios se meta abajo antes de nosotros subir al edificio espiritual que quiere para nosotros. Dios mío, tremendo. Entonces, esos dos edificios del malecón, primero fallan en uno y luego fallan en otro. Estaban construyendo y lo que pasa es que esos edificios tienen huecos. Hay personas con llamado de Dios, hay personas con noción de Dios, hay personas que están en el camino de Dios, pero tienen que verificar cuáles son las ruinas, los huecos espirituales, las formas y los problemas que hubieron en su niñez. Hay traumas que cuando llegan a tener dinero, que cuando llegan a tener fama, no saben cómo lidiar con eso. Y en esta noche, en esta mañana, vengo a hablar de eso. Dios mío. Entonces, quiero que vayamos a Corintios, Primera de Corintios, 15.33. Padre, gracias. Las malas compañías corrompen la buena costumbre. Esa es la Biblia de las Américas. Pero la Reina Valera dice las malas conversaciones, pero no podemos tener malas conversaciones si no nos unimos con personas que son perversos, que no tienen nivel espiritual para nosotros. Entonces, eso me da a entender que cuando yo era un joven, yo estaba con unos amigos míos, yo era un muchacho demandado y era un muchachito, no era cristiano, tenía 15, 16 años, y comencé a hacer coro con los muchachos. Y cuando se iba a la luz, estaba con ellos y yo decía, vamos a robar unos panes. Y yo me mezclé con ellos, me uní con ellos y estaba aprendiendo muchas cosas de ellos. Y la gente me tenía como un muchachito demandado y estaba siendo muy bueno, pero después cogí unos palitos y comencé a practicar machete. Cuando eso, en el dos mil y pico, estaban los macheteros, estaban los pinos de Villagrícola, los pepes, estaban toda esa gente sonando y estaban los reggaetón de Baby Ratti, el gringo matando. Yo sé que ustedes me entienden. Entonces, esa influencia de los amigos míos, esa mezcla que yo tenía con ellos, me estaba llevando a una dimensión espiritual que gracias a Dios que las oraciones llegan. Mi mamá era cristiana, yo estaba en el mundo, yo iba a los paris, ya gracias a Dios no llegué a consumir drogas, pero los amigos míos, después de robar panes, fíjate como el diablo lo va subiendo de nivel en los colmados cuando se iba la luz, ya estaban robando en casa. Ya estaban vendiendo drogas. Y con las personas que yo me estaba mezclando, estaban ministrando, yo lo entiendo ahora porque estoy en el mundo espiritual, pero estaban ministrando en mí eso y ya yo le estaba faltando el respeto. Un día le saqué el machete a mi mamá y a mi hermana. Porque ellas ya no me querían dejar entrar a la casa porque yo estaba rebelde. Por las malas compañías. Yo quiero hablar con personas que Dios tiene un trato con ellos especial, que por su conducta, siendo cristiano, se han cerrado puertas. Tú tienes el llamado, tú tienes la unción, pero ¿con quién tú te estás juntando? Ahora mismo se está moviendo una competencia en los altares. Dios mío. Que si tú tienes, que si yo no tengo, mira, yo cada vez que un predicador sube, digo yo, padre, úsalo. Porque esto no depende de Bernancio, esto no depende de él, esto no depende de Anderson, esto depende de Dios. Entonces sigo con la historia de cuando era un niño. Entonces el enemigo me fue ministrando, ya yo cogí un machete, lo movía, ya yo a cualquiera se la ponía. Wow. Hasta que Dios se metió en una discoteca, discoteca cristal en la Peña Valle, un 11 de mayo, en la madrugada, yo cumplo año 10, un 11 en la madrugada, él me visita y yo comienzo a llorar y comienzo a caer una presencia poderosa en mi vida. Dios mío. Dios mío. Entonces Dios, por su misericordia, tengo un tiempo en el evangelio ya y yo he visto como el enemigo, de una u otra manera, ha introducido en el pueblo de Dios últimamente, lo que es la mezcla. Te voy a decir por qué. En el pueblo de Dios está el orgullo. En el pueblo de Dios está la altivez. En el pueblo de Dios están las malas compañías. Te voy a decir, cuando hablo de esto, cuando Pablo habla en Corintio, le estás diciendo que al parecer la gente de Corintio, los siervos de Dios, se estaban juntando con gente altanera en Corintio. Se estaban juntando con gente que no tenían una base espiritual y habían perdido su base que era Cristo. Entonces yo viendo esto, me traslado a la Biblia y quiero hablar de mezcla. Primeramente, antes de seguir con este texto, te tengo que hablar de mezcla. Cuando mezclamos, unimos dos o más ingredientes. Si esos dos o más ingredientes no hacen química, viene lo que es la fermentación. La fermentación, no sé si te has bebido un jugo o un habí fermentado. Dice, está malo, está pasado. Entonces hay gente que tiene unción, pero se unió con alguien y esas personas que se unieron se fermentaron. Entonces después de fermentación viene la palabra simple. Cuando hablamos de la palabra simple, hablamos de una persona que no tiene valor en sí mismo, una persona que carece de identidad, una persona que se deja dominar por el ambiente. Yo no sé si tú conoces lo que cargan bulto. En el mundo le dicen ese tipo de personas una vez predicaron trayéndole el evangelio, una vez tuvieron unción, pero al unirse con el pecado, al unirse con el orgullo, al mezclarse con el orgullo, se fermentaron. Tú sabes que hay gente predicando fermentado en los altares. Entonces esa fermentación tú la ves cuando matan a alguien desde el altar y critican a alguien desde el altar y viven a cada rato diciendo palabras descompuestas y entonces ellos se volvieron simples. Primeramente, primer punto, se mezclaron. No hay 100 químicas. Se mezclaron, después se fermentaron y después se volvieron simples. ¿A quién en la Biblia me revela esto a Sansón? Eso está en Primera de Jueces, capítulo 16. Sansón se mezcló con una mujer llamada Dalila y eso nos pasa a muchos de nosotros. Hay gente con unción, hay gente con presencia de Dios, pero la mezcla. En estos tiempos ha estado ha estado desgastando el mundo espiritual y hay gente que no ministran. Hay gente que se suben, pero él tenía y que fue lo que se mezcló. Y está fermentado y entonces se volvió simple. ¿Cómo simple? Sí, Sansón. Sansón era el juez. Sansón nació para cuidar al pueblo de Israel, para cuidar esa isla, perdón, para cuidar esa ciudad, pero pasó algo en él, se mezcló y perdió la esencia, se fermentó. Cuando él quiso, él abrió su corazón. ¿A qué tú le estás abriendo tu corazón? Dios mío. ¿Qué es lo que te está robando la sabia, la esencia? Entonces, para este tiempo hay gente, yo no sé si se han dado cuenta, pero Jesús dijo mayores cosas que yo harán. Ya las redes sociales, eso es una. ¿Pero qué pasó con los milagros? ¿Qué ha pasado con los milagros? La arrogancia, la altivez, eso es mezcla. Hoy en día hay competencia en los altares. Yo voy a predicar, si yo predico, yo rompo. Yo reprendo al diablo ahora en el nombre de Jesús. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, sigo con Sansón. Sansón fue hecho como muchos de nosotros para llevar la palabra a todo el mundo, pero ¿qué ha estado pasando? Le abrimos el corazón a algo que Dios te dijo hace un tiempo que no le abrían el corazón. Dios mío. Pero no obstante eso, vámonos a Primera de Reyes, capítulo 11. El rey Salomón se mezcló, tuvo 700 mujeres y tuvo 300 concubinas. Tuvo mil mujeres en total. Y a mí me llama la atención, Salomón, un hombre sabio, se dejó dominar de las mujeres. Las mujeres que él tuvo lo llevaron a una dimensión de idolatría. Él idoló el dios Sirio, Sinio. Y en el altar de él se adoró a Astaré, que era un dios que él adoraba. Las mujeres llevaron un hombre sabio de Dios a ser idólatra. ¡Wow! Pero me llama la atención como Salomón, yo voy a declarar algo aquí poderoso. Dale. Como Salomón, teniendo 700 mujeres y 300 amantes, tiene un solo hijo. ¿Se han dado cuenta de eso? ¿Se han leído eso alguna vez? ¿Por qué no tuvo más hijos Salomón? Si Roboán salió malo, fue que Dios se dio cuenta. Como Dios sabe el futuro, dijo, si le doy hijo, el pueblo de Israel se va a volver idólatra porque van a traer los hijos de ella, de las mujeres que él tuvo idolatría al pueblo de Dios. Eso se llama mezcla. Y en este tiempo se necesita una palabra que confronte. Yo quiero ver milagros de Dios en mi vida. Yo estoy cerrando toda brecha. Yo estoy pidiendo perdón a personas que yo no le he hecho mal, pero yo lo voy a hacer porque yo no quiero impedir que lo que Dios tenga para mí se frene por mí. Yo hablé de dos edificios y ahorita me paré ahí. Hay gente con hueco que están creciendo, pero en cualquier momento cuando llegue el dinero se van a derrumbar porque no prepararon el trauma, no arreglaron el trauma antes de la gloria. Es otro mensaje. Arregla el trauma antes de la gloria. Porque hay gente con un problema de homosexualidad que no fue trabajado, pero tienen unción. Dios mío. Hay gente que tienen un ministerio que se está levantando con gloria, pero tienen amor al dinero. Eso es mezcla. Entonces, yo me he dado cuenta que se necesita gente que le diga que no a las cosas que el mundo te está dando. Hoy en día los cantantes se suben con cualquier rapero a cantar para ganar view. Le voy a decir algo. Hay gente que ha cambiado el Espíritu Santo por las reproducciones, por los likes y por los views. Eso se llama mezcla. Sí. Entonces, hay un problema. Yo quiero unción, yo quiero que Dios me use, pero me estoy mezclando con el orgullo, me estoy mezclando con la vanacloria, me estoy mezclando con cosas que tú sabes que a Dios no le agrada, pero las estoy metiendo en el altar. Cuando hablé de los cantantes, no que yo lo que quiero de una fuente no pueden salir dos aguas. De una fuente, de una misma fuente no pueden brotar dos aguas. Eso es en Santiago capítulo 11. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma cobertura agua dulce y agua malga? Entonces, a veces decimos que eso no es nada que si ya adorando a Dios, mentira. Un corazón que no está convertido no puede adorar al Dios real, no puede agradecer al Dios real. ¿Cómo es posible que tú me cantes hoy en el Yesé? Estamos hablándole de la mezcla, estamos en el mismo punto, estamos en Salomón, estamos todavía en sazón. Entonces, estamos en mezcla. Yo lo que quiero darle al pueblo de Dios es que si hay brechas en tu vida, si estás conversando con personas que te llevan a pecar, que te llevan a corromperte, escucha lo que dice Galatas capítulo 9. Un poco de levadura fermenta, el leuda es fermentar toda la masa. Es un poco que el enemigo necesita para acusarte. Fíjate que cuando vas a acusar a Job, no se vio en Job mezcla, no ha visto a mis siervos Job, le dice Dios alante, así es que quiere Dios de ti, Bernardo. Eso es lo que quiere Dios decir de nosotros en el reino de los cielos. Lo que yo dije de él lo voy a cumplir porque él no le ha abierto brechas, él no se ha mezclado. Y este mensaje Dios me lo dio en la madrugada hace un tiempo y he sido bendecido yo primeramente. Dios me dijo, este es uno de los mensajes, no es porque tú lo prediques, fue que yo te lo di. Y cuando yo doy algo, no hay un humano que lo pare. Y hay más mensajes, pero este mensaje va a tratornar estos tiempos. Y es que tiene que cerrar brechas para ver la nueva gloria. Hay una gloria que se va a derramar. Dice, en los últimos tiempos derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Pero antes de derramar su espíritu, tú te imaginas el Espíritu Santo derramando su unción en gente vanagloriosa, altiva, orgullosa, con pecado oculto. Tú sabes lo que es eso. Fíjate que mucha gente cuando cae, dicen, pero ese hombre estaba ministrando ayer. No, es que el enemigo lo va haciendo chin a chin. Lo va haciendo chin a chin. El descarregamiento no viene de la noche a la mañana. Eso es un proceso de mezcla que la gente lo va haciendo como hizo Sansón. En el transcurrir de Sansón él peca con una mujer filistea. Pero luego viene la otra que es la que le da el cocotazo fuerte. Y él abre su corazón. No estuvo en el pelo, estuvo en la desobediencia. Y fíjate que se volvió simple. Cuando él llama a Dios, hablamos de mezcla, hablamos de fermentación y hablamos de que se volvió simple. No hay un ejemplo más grande que él. Un hombre con tanta presencia de Dios se fermentó. Ya no es lo mismo. Y luego se vuelve simple. Ya Sansón no tenía la fuerza que tenía. Eso está pasando con muchos de nosotros. No estamos volviendo simple. ¡Wow! Dios mío. Vámonos al segundo libro de Crónica, capítulo 20, abierto 35. Tú sabes que hay un hombre llamado José Fé en la Biblia que tuvo mucho amor al dinero. Y a mí me llama la atención, se une con Acab, el esposo de Jezabé. Ellos ven parentesco. Cuando se habla de parentesco, se habla de dinero y familiar. Ellos tenían dos puntos. Tenían el dinero y tenían la familia. Luego José Fé dice, vamos a orarle a Dios. José Fé tiene el conocimiento porque es rey de Israel. Y el malo dice, no, pero aquí yo tengo profetas. Y dice, vamos a hacerlo. Orarnos los profetas y todos suben que Jehová te va a dar la victoria. José Fé entiende. Tú sabes que hay gente que pide oración, pero al fin y al cabo hace lo que yo quiera. Sí. José Fé hizo lo mismo. José Fé dice, no hay otro. Sí hay uno, dice Acab, pero siempre profetiza. Ese tipo no se mezcla. Ese tipo no cobra botella. Ese tipo no se dobla. El mismo diablo. La misma gente sabe cuándo tiene o no tiene opción. Dios mío. La gente se da cuenta cuando tú eres o no eres de Dios. La gente que son perversas en el pueblo de Dios sabe, ese tipo tiene. Él es medio duro y todo, pero él tiene. Entonces tenían en la cárcel a Micaías. Lo tenían a pan y agua. Y se está rumorando y mandan un mensajero. Escuchen cuando una gente realmente tiene el principio de Dios. Porque tal vez Jezabé y acá tenían millones de views y millones de reproducciones y estaban acabando en ese tiempo. Pero Micaías estaba en la cárcel y tenía un solo view. Jehová de los ejércitos. Yo no sé si tú tienes ese view. Es el view que me gusta. Yo no sé cuántos millones. Yo bendigo a los que tienen reproducciones. A mí no me interesa eso. Dios mío. Y a Micaías tampoco le interesaba. Él dice, yo no me voy a mezclar. Dice el mensajero, mira, todos profetizan a una y yo creo que tú para salir de esta cárcel dice, mira, manito, tú no me vas a convencer lo que diga Jehová. Eso yo voy a decir. Eso es lo que se necesita en este tiempo. Gente que le digan, mira, yo no me voy a mezclar. Me den o no me den sueldo. Me tengan atrás. No me den la prédica. No me den el mensaje. Yo no me voy a mezclar. Lo que Dios tiene para conmigo no vale una oportunidad. No vale dinero. Y eso fue lo que pasó. Se necesitan gente como Micaías. Sí, Dios mío. Se necesitan gente que le diga, oye, y Micaías le dice a los primeros suban. El mismo diablo acá sabe que lo que él dice a los primeros él tiene sentido espiritual porque él dice, di la verdad. Tú me mandas que no suban, que van a ser derrotados. Y sucedió lo que dijo el hombre que necesitamos gente así. Que aunque hay gente que no se están viendo, mi hermano, hay gente que no están en la paletra. Pero lo conoce el diablo, lo conoce el infierno, lo conoce el cielo, lo conoce todo el mundo. Yo bendigo a la gente que no le gustan las redes porque esa gente, mire, le voy a decir algo, hay mucha gente que no le gusta esto y tienen a Dios al lado suyo. Entonces Micaías, varón, le dijo no suban que van a ser derrotados. ¿Ves lo que te digo? Que él siempre fue, pero te profetizó como tú querías, tú te la llevaste y supiste que era mentira lo que estaba diciendo a los primeros, pero después te dijo tu realidad. Porque hay gente que tú la vas a confrontar y no te van a aguantar. Te van a mandando, ese tipo siempre vive llamándole la atención a uno porque eso es lo que pasa. Cuando tú no tienes el espíritu, cuando te llaman la atención, como tú tienes tanta mezcla de orgullo, de altivez, ya a ti te da lo mismo que te hable Dios como no te hable Dios. Y eso es lo que se necesita, y están gente como Micaías que no se vendan. Y vámonos a segunda, vámonos todavía en crónicas. Y Josafá, en el capítulo 20 de segunda de crónicas, parece que Josafá tenía moral dinero y es la raíz de todos los males. Te voy a decir porque primero se une con acá por dinero para cuando llegue en aquella ciudad tomar el botín. No se le da, casi lo matan. Luego viene aquí en el segundo libro de crónicas, capítulo 20, verso 35. Él forma una compañía de embarcaciones. ¿Tú sabes por qué mucha gente no le sale en los negocios a flote? ¿Por qué? Porque se unen en yugo desigual. Yugo desigual es tanto en negocio como en noviazgo, como en matrimonio y con gente que tú sabes que a pesar de estar en la iglesia ustedes no concuerdan porque ese hombre es lo que te lleva a chismear y a pecar. Dios mío. Entonces el segundo libro de crónicas a mí me llama la atención que él se une a hacer unas embarcaciones y pasa algo. Ninguna de las embarcaciones de la compañía de naviera que ellos tenían salió a flote. Se hundieron todos los barcos porque cuando Dios tiene propósito contigo manito y tú te comienzas a pecar y comienzas a mezclarte Dios dice tengo tantas cosas que darte que yo quiero que tú cambies a la gente que me está escuchando. Si te está uniendo con personas que te llevan a pecar diles mira hasta aquí hoy hasta aquí hoy porque yo no voy a impedir que la presencia hay barcos espirituales que no han salido a flote porque tú te estás uniendo en yugo desigual con personas que a Dios no le agrada. Y dice la palabra que ninguna de las embarcaciones de Josafat y de Ocosías te digo de quien era hijo de Atalía te digo de quien era hijo Atalía de Jezabel te digo de quien era esposa Jezabel de Acap es un contenido de malicia de mezcla y yo te quiero llevar en esta noche con quien tú estás haciendo coro con quien tú te estás uniendo hay gente en tu trabajo que ya no te ve como un cristiano porque te le ríe de los chistes colorados tú tienes que confrontar a esa gente y decir ahí llegó el pastor cállese tú el mundo ahí llegó el ungido ahí llegó el profeta ahí llegó el evangelista a todo el que trabajamos en un sitio nos dicen el pastor pero cuando tú tienes buen testimonio porque si tú has permitido mezcla que cuando hacen un chiste colorado tú te rías tú le estás haciendo te estás haciendo partícipe de las malas conversaciones no sé si me están entendiendo entonces hay mucha gente que quieren unción y digo yo señor porque los milagros no están sucediendo hay una iglesia de mi hermano Fernando Beliar yo he visto milagros hay iglesia hay un remanente que no ha doblegado su rodilla al sistema y cuando hablaba de los view fue que me pasó una experiencia poderosa yo estaba en una iglesia adorando y el pastor le dijo a la pastora no cada vez que tú subes que la unción está hay que cambiar hay que hacer un casting tú sabes que hay gente que están metiendo el sistema del mundo para la iglesia ya quieren hacer un casting es cantar bien no es mostrar unción yo entiendo que hay que tener excelencia para Dios pero hay gente que cantan bien pero son sacadas del altar porque le están robando no el show es que Dios está con ellos entonces el pastor dijo yo quiero que no presenten la adoración nada más presenten cuando suba la que va a predicar digo yo wow porque no hay reproducciones no hay view no están subiendo los números yo dije ahorita que estamos cambiando la presencia de Dios el Espíritu Santo por las reproducciones por los likes mucho cuidado a la gente que está en la red porque tú cuentas con unos números no este video se va a meter me dijo un amigo mío y yo manito y tú vas por ahí este video va a tomar más que el otro este video va a llegar al mundo entero y ahí me van a llamar mi hermano busca a Dios que él se va a encargar de los otros primeramente busca el reino de Dios y cuando tú no te mezclas todo te seguirá por añadidura sí Dios mío entonces yo prefiero tener un solo seguidor como Micaías y no importa que Jezabé y acá tengan millones de seguidores no estoy diciendo del pueblo de Dios es que no nos podemos comparar con el mundo a lo bueno como esto quicha saca un video y se mete eso es el diablo el sistema del mundo para algunos cristianos algunas cristianas desesperarla entonces tenemos que tener cuidado con el contenido como cristianos como pastores como predicadores que estamos copiando del mundo esa copia del mundo es que no tiene que ver con ropa la mezcla no tiene que ver con ropa hay gente con falda larga con manga larga todo yo no voy a hablar de la lengua porque ya lo conocemos si tú tienes tanta espiritualidad ¿por qué tú no me restaura? a mí que tengo la ropa pegada ora por mí no me maltrate desde el altar si tú tienes al Dios pero es que la mezcla la mezcla del altivez de la crítica se ha metido en los altares y es más fácil y saco más gloria a Dios con la bulla ligada con un fuetazo eso no es de Dios lo pueden decir a boca llena maltratar a una gente y decirle mira que pelo malo no eso no es de Dios varón predíqueme el evangelio aquí yo te he dicho 27 mil textos que te llegan y te ayudan a cambiar tu vida todo lo de Dios es para redaguir corregir e instruir entonces la mezcla cuando estoy no quiero maltratar a nadie yo primero hablé de mezclar luego de fermentación y luego de simple hay mucha gente simple en este tiempo lo simple yo no quiero lo simple pero para que vuelva lo real a nosotros dejemos de mezclarlo yo quiero el poder que Dios dijo para mí para un tiempo yo lo quiero y yo he cerrado muchas puertas hay personas que todavía tienen el contacto siendo cristiano 5 o 6 años tienen el contacto del novio de la novia de hace 20 y esa es influencia cuando tú oras o cuando tú predicas dices por qué no está pasando nada es que el diablo sabe a qué hora tú haces la llamada y va donde Dios y dice tú lo vas a usar hoy él está mezclado con lo mío Dios mío tú lo vas a usar hoy pero él está haciendo y está viendo cosas que tú sabes y yo que él lo está haciendo en los secretos pero es el adorador una gente fermentada adorando a Dios una gente tratando de guiar a otro ciego él estando ciego esto está difícil mi gente es así yo no duermo a veces escribiendo cosas la gloria es de Dios porque para este tiempo nosotros fuimos llamados y si hay algunos de ustedes que tienen problemas busquen un amigo no busquen a todo el mundo porque hay gente que te agarra a un pecado a ti mira me voy a meter más profundo Génesis capítulo 26 entero hay un hombre llamado Isaac que Dios le dice muévete de esta tierra que lo mismo que hice con Abraham lo voy a hacer contigo tu padre pero él repite algo que repite su padre el padre repite Abraham la mentira que Sarah era su hermana en el 20 luego en el 26 Isaac dice cuando llega a donde Abimelec a la tierra de los filiteos ella es mi hermana después de un tiempo pero Dios le dijo que lo va a bendecir pero las bendiciones están estancadas por una mentira wow y Dios le dice a él yo te voy a bendecir tanto como bendije a tu padre pero él dijo entrando a la ciudad ella es hermana mía esa mentira estuvo estancando toda la bendición escuchen esto Dios va a permitir muchas veces que tus pecados se sepan te voy a decir porque cuando Abimelec por la ventana que él está sobando a su mujer pasándole la mano a su mujer lo llama y le dice mira Isaac pero tú casi no metes un lío en nosotros porque el diablo y los enemigos saben lo que tú portas de parte de Dios y hay gente que saben que tú te vas a beber tu cerveza escondido y a veces te van a ver y a veces te van a denunciar para que tú no lo hagas no es criticando a nadie es la misma Biblia que me está especificando la ventana y dice ven acá tú casi no metes un lío y si un hombre de estos se enamora de tu mujer y se acuesta con ella y dice no porque tuve miedo que me la quitaran te digo que pasó a veces van a armar un chisme de la caída tuya y tú te vas a restaurar pero cuando tú te restaures lo que dijo Dios que hizo con Abraham lo va a hacer contigo también te digo que pasó con Isaac Isaac comenzó a ser bendecido de una manera tal que Abimelec el que le descubrió el pecado que le dijo que lo dejara así y lo ayudó le dice te tiene que ir de aquí será tan bendecido que aquello que te metí en la mano una vez por tú dejar la mezcla trágica wow 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 suéltala entonces eso es lo que quiere Dios que muchas veces lo tuyo se sepa el pecado tuyo se sepa porque mira hay cosas que no se saben y es cuando Dios no tiene propósito en una gente esos son panas full del diablo y disculpen la depresión padre pero cuando tus pecados salen a la luz es que Dios dice viste que pero no lo mataste viste que lo maltrataste viste que todo el mundo lo supo ahora lo voy a restaurar ahora lo voy a levantar porque el hombre a pesar de mezclarse se humilló reconoció porque Isaac reconoció y te voy a decir algo nadie fue tan bendecido como Isaac donde quiera después de ahí que llegaba Isaac la tierra que pisaba así un mollo y salía agua en un desierto varón porque no había mezcla él tenía el mundo espiritual en sus manos varón es que tenemos el mundo espiritual cuando tú le dices al diablo lo que tú me estás ofreciendo que esa muchacha me tire por whatsapp que sea mentira del diablo que no quiero mezclarme lo que Dios tiene para mí es más poderoso si me lo estoy ofreciendo es porque hay un destino profético esto está serio padre gracias señor gracias pero hay alguien también en segunda de crónica crónica tiene crónica tiene algo poderoso ya para pasar a la segunda parte y Isaac Isaac es profetizado por Azarías un profeta hijo de Obed y le dice mírame Dios hace un pacto contigo hoy te quiero bendecir de una manera espectacular pero y el tipo se motivó Isaac se motivó eso en segunda de crónicas capítulo 16 y en adelante y el tipo comenzó a romper todo de tal manera que a su mamá Maaca la quitó de reinado porque Maaca tenía una estatua de sexualidad y él dijo te va de aquí escucha porque hay mucha gente que empieza bien hay gente que empieza sin mezcla pero cuando llega el poder el poder define muchas cosas el poder define muchas cosas cuando tú tienes poder se salen a flotar pero él no era así no fue que llegó el poder y sacó del corazón de lo que era en realidad Dios mío entonces cuando primeramente te profetizan te dicen que Dios te va a usar después se une con la gente de Asiria donde el pacto de Dios era que él no se uniera al pueblo enemigo Dios es quien te levanta Dios es quien te lleva a las naciones luego te mete con el mundo se mete con el pueblo enemigo vamos a hacer pacto que hicieron tu papá y mi papá y se unió y tuvieron victoria llega un profeta otro profeta Hanani le dice a él mírame pero no fue Dios que te dio este reinado porque tú utilizaste una ayuda mezclándote o uniéndote con el rey de Asiria te digo que hizo el hombre que empezó humilde que empezó bien lo metió a la cárcel porque hay personas que empiezan bien hay personas que antes tú le llamabas la atención y como no tenían ministerio como no eran reconocidos te escuchaban pero ya como son reconocidos ni te quieren escuchar Dios ni te quieren mirar ni te quieren coger llamada tampoco está serio esto entonces yo no sé pero ya para pasar a la parte positiva hay un hombre llamado Daniel en el capítulo 1 de Daniel el verso 8 y Daniel propuso proponer tú sabes que nos proponemos en diciembre el 31 en la iglesia yo voy para el gimnasio si estaba orando ahora 10 veces eso es proponerte y yo me voy a poner para los míos no Daniel dijo dale la comida del rey que es presentada ídolo a ellos a nosotros darnos semillas legumbres y nosotros vamos a comer legumbres y vamos a porque cuando tú te guardas para Dios lo que Dios tiene para ti es más poderoso que lo que el diablo te puede ofrecer ni en primera instancia y me llama la atención que este hombre propuso con Sadrach Mesad y Abenego y ellos comieron semillas y por 10 días estuvieron más robustos hay personas que no hacen mucho bulto pero por guardarse cuando suben al altar tú dices que es lo que tiene este muchacho Dios mío fue que comió semillas y no se metió con la chamaquita que estaba por ahí y que se ve bien wow Dios mío porque también hay algo que me llama la atención en Génesis 39 y es cuando José le deja la ropa a la esposa de Potifar en la mano entonces tú dirás porque que es lo que está pasando aquí vemos que la revelación que recibió voy aquí fuerte cuando tú te guardas las revelaciones del tiempo para que tú te guardaste del pecado te van a venir aquí Dios no se queda con nada de nadie la revelación de la pared ¿a quién se la dien? a Daniel ¿por qué no se la dien a los magos a los divinos y a algunos cristianos que estuvieron por ahí porque se estaban mezclando y él y él dijo voy a proponer no mezclarme vámonos a José ¿por qué José recibe la revelación de las siete pero no había más gente de Dios había más gente de Dios lo que pasa es que él prefirió que la mujer de Potifar se le quedara con la ropa y por eso recibió tantas revelaciones las recibió antes lo de las siete vacas y por eso es llevado a reinado porque desde la cárcel lo recibió pero cuando llega tiene un asedio también porque el diablo va a querer opacarte con el pecado el llamado tuyo yo no sé si nos vamos a la segunda parte o vamos a una pausa porque lo que viene no 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 fluye fluye entonces vamos vamos vámonos con lo de la licuadora yo creo que tenemos que hacer un corte Dios mío fluye fluye entonces miren mi gente aquí hay algo poderoso aquí hay algo que yo voy a hacer y quiero que todos esto es vivo esto es vivo esto es vivo esto es vivo póngala aquí varón póngala aquí aquí sí vamos aquí aquí sí Dios se lo admitir ok ok siéntese 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 gloria a Dios cookie en producción allá se me puede pasar los condimentos Dios mío gloria a Dios puede sentarse amado siéntese aquí hay algo poderoso usted sabe que nosotros nosotros somos vasos de Dios nosotros somos vasos de Dios nosotros somos gente llamada por Dios es un vaso eso eres tú eso es el predicador eso es el que adora esto es el hombre que tiene Dios entonces aquí hay algo poderoso y es que todo el mundo está bien se puede quedar ya cookie yo lo hago aquí el hombre de Dios está activo para todo Dios mío Dios mío entonces aquí a veces queremos tanta gloria y tanta unción pero no estamos haciendo cosas que a Dios no le agraden yo le voy a decir algo esto está serio esto está heavy heavy varón como dicen los amigos míos Dios mío esto es algo que Dios me reveló hace un tiempo Dios mío esto está serio hermano mi hermano él va a ilustrar lo que estaba predicando ahora mi hermano tú sabes que el tipo predica bien ese es el tipo ese es el predicador Dios mío vamos a echarle la leche vamos a llamarla la leche de predicación sí Dios mío vamos a echarle él evangeliza también vamos a echarle avena el tipo evangeliza la avena el tipo un evangelista es el tipo predica y evangeliza wow que duro está él poderoso el tipo estudia la palabra azúcar Dios mío y cómo es posible el tipo predica wow eso está poderoso pero vamos el tipo vigila vamos a ponerle un guineito yo sé que a todo el mundo a esto le gusta el tipo predica vigila vamos a ponerle un guineito wow yo siento a Dios aquí wow el tipo predica el predicador es este él predica evangeliza estudia la palabra y vigila pero cómo es posible que un hombre que vigile vamos a llamarle a la berenjena adulterio el tipo predica evangeliza pero adultera Dios mío pero no simplemente eso el tipo vamos a ponerle aquí chisme el tipo que evangelizó que profetizó también chismea pero cómo es posible pero y cómo es que Dios Dios mío y vamos a ponerle un chín de sal vamos a ponerle un chín de sal vamos a ponerle la sal envidia tiene envidia tiene envidia wow pero Dios mío el tipo predica evangeliza y tiene envidia celo ministerial vinagre wow como un tipo que evangeliza profetiza también chismea también fornica también adultera pero hay algo por aquí que me gustó mucho yo no sé quiénes conocen este este condimento que a muy poca gente le gusta Dios mío pero vamos a ponerle molondrón Dios mío al adulterio vamos a aprender Dios mío se están mezclando vamos a poner un chisma de predicación sigue predicando sigue predicando el tipo está predicando bien el tipo está bien tú te bebes el jugo no y Dios se lo va a beber tampoco tampoco entonces si tú eres un hombre de Dios cómo es posible que tú crees que Dios usándote a ti tú te mezcles con tantas sinvergüenzadas te estés mezclando con cosas que tú sabes que a Dios no le agrade tú quieres llevar a las naciones pero tus prédicas ante los ojos del mundo están bien pero por tú mezclarte él no se va a beber eso mi pana él no se va a beber el interior tuyo Dios lo conoce el interior tuyo Dios lo conoce entonces él no se lo bebe pero Dios tampoco Dios mío entonces eso es lo que pasa por eso no los milagros por eso es que no hay milagros porque la gente se está mezclando con el mal hay que ser como Micaías hay que ser como José hay que ser como Daniel y Daniel propuso y José propuso que ella se quedara con la ropa Micaías propuso quedarse en la cárcel y no mezclarse es que tú le estás haciendo mueca a la gente pero a Dios tú no lo engañas Dios mío Jehová no se está bebiendo lo que tú estás tirando por tu boca Jehová no se está bebiendo eso se lo está bebiendo el pastor que no conoce tu intimidad se lo está bebiendo la gente de tu iglesia y tal vez tu mujer pero Dios sabe que lo que tú tienes ahí adentro tienes que cambiarlo le voy a decir algo para cerrar cambia tu estilo de vida Dios mío porque al hombre tú lo estás manipulando con tu bulla con tu mueca pero a Dios Dios te bendiga Dios te guarde Dios mío oye no te mezcles no te mezcles no te mezcles porque aunque la gente no se te y el que se bebe eso amado le causa algo en el vientre ahora eso hable de la fermentación entonces hay gente que están bebiendo jugo como eso por eso están dañados ten cuidado qué tipo de predicador escucha porque lo que te habla la palabra que te dan pueden estar causándote daño hoy tenemos gente herido hoy tenemos gente en depresión porque están escuchando predicadores que están sangrando en los micrófonos heridas traumas emociones desviadas diferentes cosas hermano no te mezcles tremendo lo que este hombre ilustrado aquí hermano yo creo que mensaje como esto es que necesita esta generación un guido yo espero en el señor que así como prospera tu alma pueda prosperar todo lo que emprenda y todo lo que haga en el señor y el dios que comenzó la buena obra en ti él la termine y no te permita que te mezcle aleluya y te mantenga sano en el nombre y apartado en el nombre de jesús porque mensajes como esto son los que traen los condimentos para que el sistema te quiera mezclar somos diferentes somos parte de una reserva así que comparte este video con varias personas más estuvo con ustedes su hermano y amigo Benancio Amparo y esto fue La Hora de la Unción